Aquí la EDU construirá nuevo espacio público con el proyecto vial Carabobo Norte. Nos dimos cuenta que habían muchos, muchos caracoles africanos en la zona, así que buscamos ayuda del área metropolitana para controlar su propagación. El caracol gigante africano está entre las 100 especies más invasoras y daninas del mundo, transmisoras de parásitos, hongos y bacterias que pueden causar la muerte a los seres humanos e incluso a los animales domésticos. Si ves de estos caracoles en tu barrio, zona o corregimiento, debes tener precaución, evita manipularlos, comunícate al 385-600 o repórtalo a atencionausuario arroba metropol.gov.co